También las emociones de los niños son muy distintas y ahí es donde vas aprendiendo muchas cosas y ir poco a poco a madurar. ¿Cómo manejaban las emociones en el aspecto de que tú eres la villana y Belinda la protagonista? Lograron separar que en la ficción eran enemigas y fuera de, pues eran compañeras de trabajo. ¿Cómo se llevaban, Ay, Belinda? Fíjate que nos llevábamos bien. Al final del día éramos niñas. Belinda es más chica que yo. Pero, pues creo que pasábamos tanto tiempo juntos en los foros y en las grabaciones que siento que era como si fuéramos familia tal cual, o sea, como si fuéramos hermanitos. Entonces nos peleábamos también, también hacíamos travesuras, también nos regañaban, o sea, ¿sabes? Al final del día, niños. Con Beli, yo recuerdo que era como por temporadas, como que nos llevábamos bien y a veces como que no tanto y a veces como que no le agarraba buen humor y a veces como que sí. Entonces, pero vaya, vivimos tantas cosas y fue tanto tiempo de grabaciones y de esta etapa que yo tengo muy buenos recuerdos de ella y hasta la fecha, la última vez que la llegué a ver, nos salvábamos súper bien. Y creo que es eso, que nos recordamos con mucho cariño, independientemente de lo que haya pasado como niños, haber vivido esa etapa y habernos vivido en esa, de niños. Entonces creo que eso es lo que hace que tengas como ese bonito recuerdo de esas personas. ¿Diferentes de niños, peleas de niños de ropa o de qué? ¿De qué se peleaban? Ay, no, pues es que era como un poco de todo, o sea, sí, que por qué me tapaba, que bueno, sobre todo con Beli, ¿no? Que por qué a ella le ponen ese vestuario, porque a mí no, porque, o sea, siempre tuvimos como esta cosa, porque la verdad es que siempre la antagonista, pues, está vestida, ya sabes, pluma, lentejuela y brillo, entonces, y aparte, pues yo, bueno, sobre todo mi mamá, que era la que me diseñaba el vestuario, era como, como algo que nos encantaba y, sobre todo en amigos por siempre, pues Beli obviamente era, era el personaje de la niña buena, entonces usaba que la diademita, que el vestido, que la flor, entonces como que de pronto siento que era de, yo me quiero vestir así, entonces, o sea, eran riños así, zomsa, sabes, pero, pero te digo, eran cositas que creo que a esa edad es normal y sería rarísimo incluso que no, que no peleáramos y que no nos molestáramos por, por nada, yo creo que todos pasamos por esa racha en la que todos nos, nos enfrentábamos por algo, o sea. Claro, algo que marcó mucho historia en Cómplices al Rescate fue el cambio de protagonista, ¿cómo te tocó vivirlo a ti en Cómplices al Rescate cuando sale Belinda y entra Daniela Luján? Fíjate que justo a mí me toca esa, esa, ese giro de la historia, yo originalmente no estaba en Cómplices al Rescate, la protagonista, de hecho, digo, la antagonista era Grisel Margarita, pero hacen este giro de la historia, entra Daniela Luján y ahí es cuando me llaman a mí para ser la antagonista de Daniela Luján y entra Martín Rica, entonces otra vez volvemos a hacer como este triángulo amoroso que yo venía llevando con Beli y con Martín, entonces aquí fue Dani, Martín y ahora entraba yo a hacer el triángulo amoroso con, con ellos, entonces yo prácticamente no, no vivía a Beli en Cómplices al Rescate, a ella me tocó con Amigos por Siempre y Aventuras, pero pues nada, o sea, fue entrar a un, a un proyecto bien padre, un ambiente increíble, no, no, no se sentía como hostilidad o algo raro en el ambiente, la verdad es que llegamos a trabajar y, y se hizo un ambiente muy padre, yo con Dani Luján me llevo increíble, con Martín lo adoro, entonces, eh, fue increíble, justo la recta final de Cómplices, me tocó el final en vivo de, en el Pirata Fuente en Veracruz y toda la gira, que las giras siempre son padrísimas y aparte de que puedes palpar al público y, y como medir un poco el éxito que están teniendo esas telenovelas, porque si estás en foro como que no lo sientes, ¿sabes? Como que no lo entiendes y las giras nos permiten eso, nos permitían como, como tener el contacto directo con el público y pues nada, tengo los mejores recuerdos, pero justo a mí me tocó como, creo que la mejor etapa de Cómplices al Rescate. ¿Pero existió romances en las novelas contigo? Por ejemplo, ¿anduviste romance con algún niño? Fíjate que no, 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 soy de más de ñoña, pero creo que anduve un día, te lo juro, o sea, ni siquiera 24 horas, con Christopher Unkerman, porque él fue mi pareja en la telenovela, eh, me acuerdo que estábamos en un vuelo hacia, no sé, alguna parte de, de alguna gira o así, y él se sentó al lado mío, pidió el cambio de, de vuelo, entonces venía así como medio nerviosa y como que me agarraba la mano y como que, qué padre tu blusa, y yo, ah, ok, y qué padre esto, y yo decía, ¿qué, qué trae este niño, qué le pasa? Y ya casi aterrizar así me dijo como, pero, como niños, ¿no? Como, ¿qué quieres tener una vía? Y yo le dije, ok, está bien. Pasaron menos de 24 horas y, y me dijo, creo que no, le dije, creo que yo tampoco, o sea, porque es que era como una cosa de que nos veíamos como hermanos y fue como mi único intento ahí fallido con, con algún tipo de noviazgo, pero de verdad. ¿Ni beso hubo? No, 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 para nada, no, 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 eh. Y aparte, o sea, bueno, yo no soy los demás, pero yo traía a mis papás atrás de mí, que eso, o sea, no, no había manera, o sea, yo iba a trabajar y me regresaba a mi casa, este, estaban muy al pendiente de mí, entonces, a lo mejor si me hubieran dejado ahí en los foros, o, ay, vete tú sola de gira, pues otra cosa hubiera sido, pero como siempre estuvieron ahí tras de mí, como que nunca se prestó el ambiente para, para eso, en mi caso, y hablo de mi experiencia, pero te digo que era más una cosa como de hermanitos, que, que nos viéramos diferente, ¿sabes? Porque pues estábamos muy niños, entonces esta es la etapa en la que jugábamos tazos y jugábamos cualquier cosa, no, no, no había ese interés, ¿sabes? Claro.